amigos bienvenidos a otro capítulo de criptodemia hoy les quiero hablar de un exchange que creo que todos deberíamos observarlo y utilizarlo más seguido que es todo porque este es interesante bueno vamos a hablar de sus principales virtudes en primer lugar es un exchange sin calles por lo tanto no tienes que pasar por ese proceso de confirmación para empezar a operar puedes operar inmediatamente en el momento en que te registra la plataforma puedes ir directo operar y esto también viene sumado a que no necesitas tener unos fondos congelados dentro de la plataforma para realizar intercambios así que también te permite poder tú mismo tus publicaciones sin necesidad de tener un sin necesidad de tener un resguardo dentro de la plataforma que esto es común en plataformas como finance o local bitcoins pero no sólo eso también es un exchange que no tiene la custodia de los fondos la la custodia los fondos de repartida en tres partes a través de wallets multi signature que significa que esas llaves privadas que hemos hablado antes que son muy importantes se dividen entre las tres partes del intercambio jodo jodo que pone la plataforma el comprador y el vendedor porque esto es importante porque se necesitan dos de las tres firmas para que se realice el fin de intercambio completamente de manera que esto obliga a las partes a entenderse y a trabajar de manera honesta para que se realicen los intercambios de todas maneras siempre es bueno pasar por esos procesos de confirmación revisar tu cuenta antes de liberar cualquier scroll pero esto es una manera interesante de hacerlo y es una manera que los animo a utilizar aparte de esto no sé si a ustedes les ha pasado la primera vez a mí me pasó que había un pequeño terror con respecto a utilizar una plataforma p2p porque no sabía si de verdad ibas a recibir los fondos si podían estafarte si tenías mala suerte o simplemente se utilizó a mala plataforma y perdías los fondos aunque estos riesgos son de verdad muy muy remotos jodo jodo te da una testnet que es literalmente una página paralela donde tú puedes practicar puedes entender cómo funciona la plataforma puedes utilizarla a gusto y puedes empezar a operar tranquilamente de manera que no estás arriesgando tus fondos y ya estarás preparado cuando si te toque trabajar de verdad en jodo jodo en la siguiente es que tiene unas condiciones muy bajas de 0,60 por ciento lo que significa que tus intercambios pueden ser muy competitivos pero no se limita a esto aparte de que 0,60 por ciento de comisiones lo que ellos colocan normalmente también tiene un sistema de referidos respetable que es que el 20 por ciento de la comisión que está pagando ese cliente por utilizar jodo jodo tú lo tienes como recompensa si es tu referido lo cual te permite acumular algunos satoshis adicionales que les aseguro que todos quieren tener y también es un incentivo para utilizar la plataforma lo cual también me ayuda a animarlos y por eso es que el link que está acá también es de referido pero no sólo eso entiendo que esta plataforma quizás no sé no esté tan líquida pero hay personas que están dando su apoyo para que la utilicemos un poco más me animo a mencionar a los amigos de satoshi venezuela que están haciendo un esfuerzo de utilizar su grupo de telegram como un hub para que las personas puedan hacer publicaciones de jodo jodo y realizar intercambios dentro del mismo grupo así que también los invito a ustedes a formar parte de esta creciente oferta de intercambios que va a haber aquí yo también voy a estar realizando algunos intercambios porque es hora de apoyar estas propuestas sobre todo porque va muy de la mano con los principios que quiere transmitir bitcoin y con esto me despido les dejo toda la información que van a necesitar aquí en los comentarios no se olviden suscribirse al canal si no está suscrito y nos vemos para otra charlita aquí en criptodemia nos vemos amigos y y y y y y y